¿Te gustaría calcular los costes y los beneficios que supone, por ejemplo, una baja por maternidad en tu empresa? Una nueva web lo hace posible. El objetivo es conocer el amplio abanico de posibilidades que existen para conciliar la vida laboral, familiar y personal y los beneficios que conlleva. Es una herramienta que lo que quiere es trasladar a la sociedad que conciliar, ayudar a conciliar, es rentable, social y económicamente para las empresas. Trabajar mejor no es trabajar más tiempo, sino trabajar con mejora de la calidad de vida. Y por lo tanto, concilia más es toda la información sobre la conciliación en un clic. Concilia más permite realizar los trámites para la solicitud de las ayudas para conciliar la vida laboral y personal. De las tres modalidades de ayudas que existen, las excedencias y reducciones por cuidado de menores, de dependientes y contratación de cuidadores, la dirigida a cuidar de los hijos es la más demandada. La falta de información y los mitos que existen de que la baja por maternidad, por ejemplo, es costosa para la empresa, hacen que la conciliación se plantee como un problema, pero la web concilia más, trata de poner fin a este tipo de creencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!